Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Miguel Cruz confesó a padre de iglesia donde se refugió que había matado una persona. Miguel Cruz de la Mota, al llegar a la iglesia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, ubicada en la urbanización real, confesó al padre Arismendi Elena que mató a una persona sin mencionar nombre de la víctima. Así lo dijo el comunicador Luisin Mejía, a quien el párroco dio la potestad para hacer las declaraciones a la prensa. Una vez en la iglesia de la Cruz Mota, al presentarse solo, dijo, he venido a entregarme, padre, yo maté a una persona, confesó. El supuesto matador de ministro de medio ambiente, Orlando Jorge Mera, llegó agitado y pidió la presencia de la prensa para que se le preserve la vida. A esto, el cura párroco respondió que su situación debía estar en manos de las autoridades y fue así como contactaron a la Policía Nacional. De inmediato, llegaron decenas de altos oficiales encabezados por el director de la uniformada, Eduardo Alberto Ten y también la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso. A seguidas, la representante del Ministerio Público procedió a interrogarle. De estos cuestionamientos no se han tenido detalles. Interrogan en la procuraduría al presunto asesino de Orlando Jorge Mera. Miguel Cruz está siendo cuestionado por la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso. Está siendo interrogado desde cerca de las 4.30 de la tarde Miguel Cruz, señalado como el asesino del ministro de medio ambiente, Orlando Jorge Mera. Cruz está siendo cuestionado por la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, quien acudió esta tarde en representación del Ministerio Público a la Iglesia Jesucristo Sumo Sacerdote, en el sector Renacimiento del Distrito Nacional, donde se alojó después de cometer el hecho. A las afueras del Procuraduría General de la República espera una furgoneta del equipo SWAT de la Policía Nacional, donde será trasladado el hombre que ya supuestamente confesó al párroco, Arismendi Elena, que mató a una persona. La muerte de Orlando Jorge Mera ocurrió cerca del mediodía de este lunes en su despacho, cuando Cruz lo visitó. Según confirmó la familia del ministro, eran amigos de infancia.